Hola, mi nombre es Jorge Ferreira y soy el director de ventas para Norteamérica de BrecoFlex. BrecoFlex se encuentra en Nueva Jersey, en los Estados Unidos. Aquí en México tenemos tres ingenieros de ventas ubicados en Monterrey, Guadalajara y en la Ciudad de México. BrecoFlex es conocido en todo el mundo como un fabricante de correas dentadas y poleas. De hecho, inventamos la de poliuretano en los años 60. El mercado aquí en México viene creciendo en los últimos cinco años. Básicamente, hemos crecido un 10% año por año y en este momento nos encontramos con distribuidores en México. Algunos de nuestros distribuidores son Riaza, Applied, Motion, solo por nombrar algunos. Y somos conocidos en México por la agilidad de nuestras entregas y por nuestros productos. Este show, ExpoPack, ha sido muy bueno para nosotros y normalmente recibimos casi 500 clientes potenciales en los tres días. Tenemos clientes de alta calidad aquí en el programa. Entre los productos que tenemos, contamos con diferentes correas dentadas para transmisión de energía y transporte. También tenemos productos de muy alto valor agregado, con los que mecanizamos correas utilizadas para aplicar vacío per se y poleas en todas las formas y tamaños. Somos conocidos por la rápida entrega de poleas personalizadas. Hacemos poleas en aluminio, metal, acero inoxidable y del rino. Podemos revestir las poleas con diferentes materiales para extender su vida útil. Tenemos correas específicamente diseñadas para la industria alimentaria, así como para la automotriz, farmacéutica y otras industrias en todo el mundo.